Isabel, que esto es lo que nosotros necesitábamos. Dos personas a las que nos gusta poco relacionarnos en grandes espacios y con mucha gente. Es que somos de los que piensan que el hombre cuando se reúne pierde. Sí, efectivamente. Y a la mujer le llueven los puñales. No, pero yo reconozco que a veces hay que acudir a eventos, pero si nos lo podemos evitar y podemos hacerlo vía online o a través del teléfono móvil o de nuestro ordenador, pues andado en Easy Virtual Fair. Claro, quedas bien y quedas, pero no tienes que ir. Anda con la clave, efectivamente. Bueno, y también es cierto que es una herramienta que puede ayudar a personas de multinacionales, imagino, ahora nos lo explica Aitor Zavala, que tienen que reunirse en algún momento de sus vidas, por ejemplo, en la fiesta de Navidad, y que no van a estar comprando billetes para venir de aquí y allá, etcétera, etcétera. Bueno, Aitor, bienvenido. Bueno, y muchas gracias a esta aplicación. Vamos a ponerla enseguida en funcionamiento. Esto nos viene muy bien. Y también en las empresas ahora, con lo que pasa luego, las cenas estas de... Que mal acaban, sí. Que acaban muy mal, virtuales, ¿eh? No hay golpes virtuales, ¿no? Bueno, bueno, algunos creen que es virtual y han dado un golpe, o sea, no, no, no. Con el servicio de salud, muy bien. Bueno, pues es verdad. Te ahorras los golpes. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste la aplicación? Y como siempre preguntamos, ¿en qué momento se os ocurre, o se te ocurre, y cómo lo desarrollas si llegas a Telefónica? Bueno, nosotros porque trabajamos en el mundo de eventos, pero de eventos presenciales, de los de panel y perfil, y bueno, en un momento dado, vimos la posibilidad de ahorrar mucho dinero si lo hacemos todo online. Entonces, lo que hemos hecho es eso, es coger lo que son las ferias normales, cualquier recinto ferial, cualquier feria con un plano de stands, con un stand de información, lo movemos a online. Entonces, tú entras en tu página web, ves los stands, pinchas, puedes ver toda la información, puedes hablar con la persona, etc., con el ahorro de gastos de transporte, de logística. O sea, puedes hablar, hablo con Tamara Falcó, y hola, Tamara, y tal. Sí, 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 sí. Si abres Skype, abres, o sea, puedes ver, y de todo. O sea, que participas en la fiesta, pero no tienes que estar allí. No tienes que moverte, puedes hacerlo desde casa. Y que habrá, hará falta un mínimo, ¿no?, un retén, digamos, para hacer como una base de la fiesta, o también eso lo ponéis vosotros. No, no, también podemos ayudar en el tema de asistencia, etc., pero generalmente las empresas que participan, pues ya sabemos cómo moverlo, cómo publicitarlo. Supongamos, estamos en Navidad, hay un evento de empresa, yo este año no puedo estar aquí, pero la gente celebra la Noche Vieja. Entonces, ¿cómo podríamos hacer este evento presencial aquí en Libertad Digital? Piensa que hay 150 personas trabajando, de las cuales puede haber de vacaciones a lo mejor 20, pero 130, son 130. Quita a la gente con niños y tal, nos quedamos en 85. Pues hay que hacerlo todo online. La gente entra en su página, en su internet, en casa, y accede, y puede hablar con uno, puede hablar con... Ahí habría un gran problema que es el jamón, el jamón o un más por correo a cada uno de ellos, pero ellos tienen muchas quejas. No, 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 pero eso lo haríamos presencial, de hecho. Entonces, por ejemplo, un proyecto muy típico que tenemos en España es el tour del empleo. Nosotros hacemos ferias de empleo en universidades españolas. Entonces, la típica feria de empleo que se hace siempre, que van los stands, van los estudiantes a los stands, entran en su currículum, etc., Todo eso lo hacemos online y funciona así. Las empresas no tienen que salir de la oficina, directamente acceden a la plataforma. Te van llegando al ordenador. Te van llegando currículums, gente que está interesada. Con los que te interesan puedes abrir un chat, puedes abrir una videoconferencia, hacer una entrevista online y te ahorras un montón de procesos. Bueno, y que puedes trabajar incluso en casa o de viaje. Estás haciendo un viaje de trabajo, de paso, estás haciendo una selección de personal. Todo es muy fácil, con la tecnología todo es fácil. ¿Y cuáles son entonces vuestros clientes potenciales? Nosotros vendemos sobre todo en el extranjero, porque esto es algo que lleva bastante tiempo ya funcionando en el extranjero. Tenemos hecho una oficina de ventas en Filadelfia. Tenemos la oficina de Madrid y una de ventas en Filadelfia. Ya hace más frío que en tu tierra. Bueno, Filadelfia. Es verdad que es la ciudad masónica por excelencia. Ahí es donde está la novela, la que se fue aquí, la de Bienvenido Mr. Chance. Been here. Esa es en Filadelfia. ¿Cómo llega un zumbao a presidente si es masón? Porque todo el mundo piensa que es muy inteligente. Y es la ciudad de la campana rajada, es una ciudad histórica donde empieza realmente la independencia, como hecho conceptual, es Filadelfia. Efectivamente, hace un frío que... Desde ahí vendemos, porque en Estados Unidos el mercado es muy grande y sobre todo vendemos a empresas internacionales que tienen muchas oficinas y que hacer la cosa virtual les va a ahorrar mucho. Bueno, es que además moverse allí, es que irte a San Francisco, y es normal, además, que esté una empresa en Filadelfia, en Boston, en Nueva York, en San Francisco, en El Paso, Texas y en Miami. Entonces, claro, esto online te ahorras una barbaridad. Muchísimo dinero. No solo el ahorro de dinero, sino también logístico. ¿Y qué pone y qué quita? Porque quita relaciones humanas, que por otro lado a veces son pérdida de tiempo, ¿no? Esas reuniones infernales... Uy, y te cuento los cuernos que salen ahí. Y las tormentas de ideas, lo de las tormentas de ideas... Y luego las tormentas matrimoniales que vienen de ahí siempre. Pero tiene que poner algo, me imagino, ¿no? Que es el ahorro en costes y... ¿Y qué más? Lo que hace es el ahorro y la inmediatez. Es decir, tú cuando entras, tú tienes tu stand, y si tú estás en una feria normal, presencial, y te han puesto al final del todo, no te va a ver ni Peter. No estás al final. Aquí no. Aquí tú entras, accedes al chat y ves a todo el mundo que entra por la puerta. Es como si todo el mundo tuviera un stand en la puerta. Entonces tienes inmediatez, tienes rapidez de ver información, puedes estar... Alguien está visitando tu stand y tú en paralelo puedes ver toda su información en una feria presencial hasta que te cuenta todo el rollo, no sabes si te interesa o no te interesa. Aquí no. Aquí haces un clic, ves la información de esa persona... Entonces esa persona que te saluda, como si te conociera, y tú te suena, pero no sabes, le das a... y ya sabes quién es. Ya sabes quién es. Y puedes decir... O sea, no metes la pata. Desconectas y no te acuerdas. Y te acuerdas de ese momento que dices, ¿te acuerdas de mí? Hombre, Josefina, José, no es Paco. ¿Qué tal los niños? ¿Qué tal Adriana? ¿Bien? No, no, no. No hay niños. Claro, eso es lo... Les da inmediatez, ahorra costes, ahorra tiempo y luego siempre estarán las ferias presenciales, pero digamos que podemos reducir mucho el número de ferias presenciales que se hacen. Y para eso entonces la empresa que os contrata, me imagino que tiene que poner a vuestra disposición una serie de datos, una base de datos con todo ese material, ¿no? Sí, generalmente nos suelen contratar organizadores de eventos que ya saben a quién revender los stands y ya saben cómo poner el tráfico. Pero a veces también es una empresa directamente que nos contrata para hacer un evento interno. Entonces saben quiénes son sus empleados, va a hacer un evento interno, en lugar de pagar un dinero y hacerlo en algún sitio... Desde los clásicos, antes, fines de semana en el Algarve, oye, pues quedas bien y, oye... Y sin problemas matrimonios. Sin problemas. Oye, es fundamental. No, no está mal. Es que un fin de semana en el Algarve produce una serie de complicaciones. Y las aplicaciones, has comentado, en ferias universitarias. Es verdad que aquí, por desgracia, todavía no se hace ese tipo de exhibiciones que se hacen en los Estados Unidos en las que el estudiante... Ahí es mucho más normal. Sí. Aquí también se hacían, pero no son muy grandes, porque claro, también tiene todo el problema, los presupuestos de las empresas no son los mismos. Y sobre todo la empresa privada, más bien, empezar en las universidades privadas hasta que llegan las públicas con la burocracia que hay. Pero esto es que es muy barato, vamos, abarata muchos costes, ¿no? Muy barato. Entonces nosotros lo que hacemos es ponemos el tourdelempleo.com. ¿Cuánto nos costaría a nosotros aquí en Libertad Digital, si yo te encargo esto, qué nos costaría? Pensando en eso, en unas 80 personas, en Nochevieja... Un evento simple podría ser alrededor de los 3.000 euros. Luego depende de lo que queráis complicar, si queréis el jamón o no queréis el jamón. Jamón, eso hablaríamos con guijuelo directo. Perfecto. Pero, o sea, que con 3.000 euros yo podría quedar bien. Y un evento presencial cuesta muchísimo dinero. No, y tanto, y tanto. Sobre todo en que buscas lo que te cuesta, lo que te prestan, lo que te ayudan. Luego la gente trasladarse, que es un follón monumental, sobre todo en Madrid. Y eso montar el evento, pero luego una empresa que quiera participar, porque con un tour de empleo es muchísimo más barato. Si solo quieres un stand, entonces es baratísimo. Oye, pues muy bien. Cuando tengamos delegación en Miami. ¿Cuándo se fijó en vosotros Telefónica o viceversa? Pues hace dos meses. Nos presentamos, nos pareció muy interesante la idea y ahí estamos. Pero además vosotros ya erais una empresa con un recorrido. Llevamos un año, lo que pasa, teníamos mucha experiencia en este mundo de eventos, etc. Pero la empresa en sí lleva un año. O sea que en Telefónica empiezan, digamos, a orientar hacia ya empresas más cuajadas, ¿no? En nuestro caso sí, nosotros ya tenemos refaturación. No, es que al principio era sobre todo ideas. Pero claro, ahora cada vez más se requiere una cierta base empresarial. Y entonces, ¿qué os aporta Telefónica? Pues mucho, sobre todo contactos y movimiento. Te ponen un poco en el mapa empresarial. Entonces, tú puedes estar funcionando muy bien en tu oficina, pero no ves mundo. Aquí te presentan la gente, te dan también apoyo de expertos en temas de ventas, en temas de cosas que te puedan faltar. Nosotros somos una empresa de seis personas, pues no podemos abarcarlo todo y te dan mucho apoyo. ¿Y han contratado con vosotros algún evento de estos multitudinario? Yo he participado más de una vez en eventos, pero todavía ahora estamos... Estáis ahí... Del tercer mes no pasa, seguro. Bueno, bueno, bueno. Esto es Navidad, yo creo que es un momento frágil de palletes. Exacto. Cuando lo venga por la oficina, yo le asalto. Se van a ahorrar en aviones, en hoteles, en copas, porque esto hay que decirlo, efectivamente. Y la de parejas que se van a salvar. Ya no hay excusa, ¿eh? No, 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 es que tengo un fin de semana de trabajo. ¿Cómo? Lo haces aquí, a través de Easy Virtual. Online, online. Bueno, Aitor, pues enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Hacemos una pausa y a la vuelta está Laura Herrero para hablarnos de la lista que le tenemos que hacer a los Reyes Magos. Si somos runners, si somos de los que hacemos halterofilia, si nos gusta mover el cuerpo. ¿Halterofilia? Oye, se ha puesto de moda gracias a Lidia, ¿eh? Oye, es que, bueno, es que es impresionante esa mujer, ¿eh? Sí, ahora todos queremos levantar pesas. No lo que ella levanta, todo hay que decirlo, porque... A lo mejor podría levantar España y todo. Pues mira, la verdad es que... Pues puede. Que la contrata es Rajoy. Es la mañana de Federico. Es...